...de forma plena, justamente, la tradición, poder mantener costumbres y recordar costumbres en un momento donde es una vorágine permanente de cuestiones que también son buenas, como la innovación, como poder ir cambiando muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, pero siempre recordando y manteniendo nuestros orígenes, que es nuestro valor, nuestra identidad. Un evento como la fiesta nacional de la tradición, que no solo mueve una cantidad de personas enormes, que ha hecho que Hatchard sea también visibilizada a nivel nacional, no solamente la provincia, sino el departamento, genera una ocupación completa, sin duda, como lo ha tenido también Hatchard este fin de semana largo, con un 98% de ocupación, impresionante también el departamento como ha ido creciendo desde esta perspectiva, que no desvincula la recreación de la cultura. Y esta es la importancia también de esta fiesta nacional de la tradición, más allá del movimiento turístico. Yo a mí quiero destacar también que esta fiesta y la decisión del Intendente de incorporar, también estábamos hablando de los artistas locales, como Claudia Pirán, Arraigo, el Chambú Guajeño, los artistas locales, y el tradicional y maravilloso Fogón de los Barrieros. Este Fogón que habla de nosotros, que habla de también las personas que trabajan y que viven allí, y que emociona cada vez que esto sucede, no solamente a los sanjuaninos, sino a quienes tienen la oportunidad. De nivel provincial, nivel local, regional, y vamos a recibir la visita de Soledad, también va a estar esa noche Los Nocheros, y también Canto Cuadro, en una noche que realmente va a llamar la atención y seguramente la presencia de muchos turistas y sanjuaninos, por supuesto. Y el día sábado, culminando nuestra fiesta, la noche del Fogón de los Arrieros, la escenificación del poema máximo de la Buenaventura Luna, una vez más, y un agradecimiento especial a todas las agrupaciones gauchas que una vez más están trabajando para poner en escena este poema que nos emociona cada vez que lo vivimos, cada vez que participamos de él en nuestra querida fiesta nacional de la tradición. Y esa noche, además de nuestros artistas, estarán presentes Sergio Galleguillo, el Dudo Coplanacu, y también recibimos la visita de Viera Argentino. Este espectáculo que está recorriendo el país, que hace muy poquito tiempo estuvo en el Garret, y que vamos a tener la oportunidad de tenerlo nuevamente en Hachal, un espectáculo que fue aplaudido de pie las dos veces que estuvo presente en el anfiteatro, y ahora con un agregado en su elenco, en su compañía, que para nosotros tiene una significación muy importante porque incorporamos el tango a nuestra fiesta nacional con la presencia de Raúl Lavín dentro de todo el elenco que trae bien Argentina.